Principalmente las mujeres son las que están alzando la voz. Para ello, bueno, el tema es violencia sexual en el espacio público y para ello me acompaña la psicóloga Olivia Guerrero Figueroa. Bienvenida. Gracias por la invitación. Les voy a hablar un poquito de ella, de qué es lo que hace. Ella es licenciada en psicología, es terapeuta sexual, educadora sexual, maestrante en terapia gestal y también es coordinadora del Diplomado en Sexualidad Humana en las modalidades presencial y en línea de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC. Bienvenida Olivia. Muchas gracias. ¿Qué tal aquí con este tema, verdad? Sí, un tema complicado, difícil. Un tema complicado, verdad, porque a veces, primero no sabemos cómo identificar, porque creemos que todo es violencia sexual. Entonces, otro, pues que a veces tampoco tenemos la cultura de denuncia, y queda como impune tanto acto, tanta agresión en los espacios públicos. Y bueno, estamos hablando aquí solamente del espacio público, pero la violencia sexual es muy amplia, exactamente. Bueno, pues ya vamos a comenzar precisamente con lo de que las personas puedan identificar. ¿Qué es la violencia sexual? Mira, la violencia sexual es el ejercicio del poder que ejerce una persona sobre otra, donde la sexualidad es el instrumento para llevar a cabo este sometimiento. En efecto, decir la sexualidad, pues son muchas cosas, es un término muy amplio. Generalmente se aterriza en alguna agresión de tipo erótica, que justamente es utilizada para someter a la persona. Es un acto que no es deseado por la persona. Y me parece que hay, en este sentido de mirar el acoso sexual, hay mucha cultura donde lo neutraliza o lo normaliza. Claro, y esta palabra que acabas de mencionar, normaliza, yo creo que hace como pauta precisamente para que se siga dando, ¿verdad? Porque las personas pues dicen, ahí es normal o es natural, que si vas vestida, que si sales de noche, que si etc. Digo, finalmente ahorita me estoy refiriendo a las mujeres, porque principalmente son ellas las que viven esta situación de violencia. Y no dejando fuera, pues dejando unos hombres, ¿no? Claro, sí, estadísticamente podemos cotejar. Y las mujeres significativamente ocupamos un lugar significativo en cuanto a estadística, pero en la cifra negra yo creo que hay un número también mayor de mujeres, pero también el de dónde se estaría ahí incluido. Sí, como dices, la lista negra, porque realmente no la conocemos. Y otros porque pues tampoco, si las mujeres no denunciamos, cuanto menos por cultura, los hombres, ¿no? Sí. ¿O qué opinas de eso? Mira, yo creo que mayoritariamente las mujeres vivimos violencia sexual, porque vivimos en una cultura patriarcal, donde los roles estereotipados, el rol social que llevamos está muy inclinado a demandar que los hombres tienen que violentar a las mujeres. Por supuesto, esto es de una manera sutil, es de una manera invisible, está validado socialmente, ¿no? El ejemplo que tú nombrabas hace un momento de tú eres la... porque te vestiste así, está muy implícito en la cultura, ¿no? Valida, en el caso, más bien responsabiliza esta frase a las mujeres por el hecho de vestirte de alguna manera, entonces tú eres la responsable de que la gente te acose o te ejerza violencia sexual sobre ti. Y desde el lado de los hombres hay una cultura justamente donde se potencia que ellos vivan, que ellos ejerzan la violencia sexual. Por ejemplo, si ven, están un grupo de hombres en conjunto y entonces pasa una chica guapa, atractiva, entonces todos tienen que mirarla y entonces todos tienen que hacer una frase pues que justamente denote su masculinidad, ¿no? Pero me parece que desde ese punto de vista es como se fomenta la masculinidad o un tipo de masculinidad en los hombres que al final también termina siendo una violencia educar a un hombre desde ese estilo, ¿no? Sí, y bueno, tú dijiste que tienen porque realmente es como una obligación, ¿no? Sí, culturalmente se forzan, sí, se forman. Ajá, hay una presión social, ¿no? Hay una presión social. Cuando están solos, posiblemente sea menos como esta actitud, ¿no? Sí, o menos evidente. O menos evidente, pero cuando están en grupo como que hay esa presión social de que tienes que hacerlo. Y bueno, ya deseamos de que las mujeres pues son las principales, pero que también hay hombres no los dejamos a un lado. Sí, habría que ver qué estudios son los que hay porque son los menos, ¿no? También no hay que dejarlos olvidados. Y bueno, esto alude precisamente pues a la violencia de género, ¿no? ¿Y qué es la violencia de género para que nos escuchan? Usted lo sabe. Retomamos el término general de violencia que es el uso del poder de una persona a otra donde hay condiciones de vulnerabilidad o se vulnerabiliza la condición de otra persona. Pero cuando incluimos el término violencia de género, perdón, cuando incluimos el término género, podemos hacer alusión a estos roles sociales establecidos para hombres y para mujeres. Generalmente la perspectiva de género tiene una mirada más hacia las mujeres porque estadísticamente las mujeres vivimos más violencia de género, más violencia sexual que los hombres, ¿no? Es tener una mirada hacia las mujeres. Pero la realidad es que es mera estadística. O sea, este... Yo creo que... Habría que nombrar que es importante la equidad de género entre los sexos y que el hecho de que... Validar el hecho de que los hombres violentan a las mujeres, que hay una posibilidad de que las mujeres también violenten, solo es visibilizar el tema donde nos violentamos unos a otros. Claro. Y, bueno, pues ya hablabas de esto de la violencia de género y pues como bien dices, no solamente el género refiere a las mujeres, sin embargo, bueno, sí se ha utilizado aquí en México y en otros países. Y hacemos alusión, pues, a las mujeres. ¿Nos hablas, por ejemplo, de qué formas podemos encontrar dentro de esta violencia sexual? ¿Cuáles son las formas en que se manifiesta? Porque podemos pensar que solamente es violación y sin embargo no solo es eso. Mira, yo creo que habría que aterrizar en gran medida el tema que traemos aquí, que es la violencia sexual en los espacios públicos. que tiene, en un sentido, tiene que ver con, es la violencia que se vive fuera del hogar. Eso sería un espacio público. Por ejemplo, esta no es mi casa, este podría ser para mí un espacio público. La calle es un lugar público. Pero el tema del acoso y el hostigamiento solo alude a acciones lascivas, que no es una violación o un abuso sexual. La violación desde el código penal, una característica que en nombre es que puede haber penetración, más bien para considerarlo como delito de violación, debe haber algún tipo de penetración oral, anal o vaginal en la persona agredida. En el abuso sexual puede haber acercamientos de tipo sexual o mostrar algún material pornográfico u obligar a haber algún acto sexual. Y entonces el abuso sexual puede darse justo dentro del hogar o en un espacio público. Y ahora hay una ley que justamente retoma el tema de las equidades de género desde la perspectiva de género. Y entonces ahora se nombra o se diferencia el hostigamiento sexual y el acoso sexual y se ha tipificado como un delito. Ya está en nuestros códigos en el código federal. Entonces el hostigamiento sexual son acciones que podrían ir muy relacionadas con el abuso sexual. O sea, puede haber palabras, puede haber tocamientos, pero no hay algún tipo de penetración. y el hostigamiento para considerarlo como tal tiene que haber una relación laboral, por ejemplo, o algún vínculo relacional, por ejemplo, la escuela, puede ser entre maestros o maestro-alumno, alumno-maestro. para considerarse hostigamiento tiene que haber una relación. Y en el caso del acoso sexual no necesariamente tiene que haber este vínculo, que es lo que se vive comúnmente en las calles. Es un fulano o una fulana que grita, que dice, que toca en la calle, no hay una relación necesariamente puedes conocerle o no, pero se utiliza justamente la sexualidad para ejercer este poder uno sobre otro. Entonces, estaremos hablando de abuso sexual en las calles. ¿Te parece que seguimos hablando ahorita en el siguiente bloque? Así está. Acompáñenos, por favor. Gracias.